Entre el mi lado, y hacerte feliz, enorme mi colina, que no quiera Dios, en las caras finas, donde paso yo. Entre el mi lado, y hacerte feliz, enorme mi colina, que no quiera Dios, en las caras finas, donde paso yo. Entre el mi lado, y hacerte feliz, enorme mi colina, que no quiera Dios, en las caras finas, donde paso yo. Entre el mi lado, y hacerte feliz, enorme mi colina, que no quiera Dios, en las caras finas, donde paso yo. Entre el mi lado, y hacerte feliz, enorme mi colina, que no quiera Dios, en las caras finas, donde paso yo. Entre el mi lado, y hacerte feliz, enorme mi colina, que no quiera Dios, en las caras finas, donde paso yo.